Muy buenas amigos del canal, bienvenidos al alfa del juego Delta IV, la verdad que tiene muy buena pinta Unos gráficos muy muy buenos Y si las cosas funcionan van a hacerle bastante sombra a nuestro amigo Call of Duty, como ya sabéis que está muerto ahora mismo Así que nada, sin más vamos a darle caña, vamos a probar yo que sé cuál, conflicto bélico Apareces y ganas, atacas y defiendas, dos equipos enfrentan, atacadores y defiendas Atacadores, brechas un sector, deslizas los objetivos, guardarlos al mismo tiempo para cerrar esa zona, los defiendas luego tienen que retirar Defiendas, necesitas resistir como la mierda, guarda los objetivos, tendrás tantas refuerzos que necesitas Pero atacadores, tienes reservas limitadas, cuidado con el que desplazas Así que vamos a ver qué tal, bueno vamos a darle un poco una vuelta a todo esto Instrumental Tienes Tres Tres armas Vale aquí tenemos el tema de las armas, escopeta Tiene bastantes armas, la verdad que tiene muy buena pinta, no os voy a engañar O sea, fijaros como se ve, yo lo veo espectacular con la pantalla 4K Así que Fusiles, aquí tenemos todos los fusiles No sé si tiene francos, no tengo ni idea todavía, la verdad porque estoy entrando por primera vez Pero bueno, vamos a ir un poco viendo, creo que no tiene, de momento no han sacado, para esta alfa no han sacado más que fusiles Y escopetas y pistolas, así que bueno, de momento vamos a probar Vamos a ver qué tal se comporta, a ver, esta es de corto alcance, esta es de largo El M16 también tiene buena pinta Lo que no sé es cómo se selecciona Amigo, quiero este Equipar, venga va, gracias Vale Agentes Tenemos a este Tenemos a este Buah, es que es igual que Call of Duty, fijaros Esto es el mismo Personajo de Call of Duty, chavales Buah, tío Ostras Buah, qué guapo Y está jugando a la Playstation, vale, muy bien Curioso Vale Vehículos, chavales Tanques LLAV, como no Camiones Torretas Este será el antiaéreo, deduzco Uh, helicópteros Qué guapo El Apache Vale, vale, me gusta, me gusta Y esto, clasificación me imagino que será para poder hacer ranking Así que bueno, chavales Yo creo que vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos cuece Está todos los gráficos En modo extremo A ver qué tal va A ver qué tal funciona La verdad Bueno, es una alfa Tampoco podemos esperar mucho Está jugando bastante gente Pero bastante, bastante gente Así que esto significa que el juego está bien Si no valiese una castaña nadie lo jugaría Pero bueno, fijaros que ya los gráficos Ya de fondo Ya demarca mucho el tema de las líneas de los caminos Los reflejos Los hierbajos O sea, tiene un parecido bastante bueno a A Battlefield Vale Es una mezcla entre Battlefield y Call of Duty Así que yo creo que en ese sentido Puede dar que pensar, chavales Vale Lo que no he mirado Joder, soy tonto El tema de Bueno, ahora no lo pondrá, me imagino El tema de las granadas y demás Vale, sí que estoy oyendo ya por ahí Que la clase de médico está muy rota Vamos a hacer un entendido Salimos Mira, ahí tenemos un coche Vale, estamos en el coche Tenemos lanzacohetes Esto es una ametralladora que creo que hemos pillado A ver Vale Enemí helicóptero marcha El enemí helicóptero marcha El enemí helicóptero marcha El enemí helicóptero marcha El enemí helicóptero marcha Aquí hay Cuidado, perdón Me estaba mirando al cielo Eeeeh Súbete anda ¿Puedes o no? ¿Puedes subir? Pues sube Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Tú tira para adelante, tú tira para atrás Vámonos Vale Vale Me bajo del coche A la F, vale Vale, el helicóptero, no lo he visto Me interesa Dame el juego al juego Oye, porque se... A ver, si apunta se mueve muy despacio, tío Buah, ya no me ha dado tiempo Vamos a meterle el helicóptero, tío Como tiro granadas, tío A la H Joder, me la he puesto bien, eh Joder, quiere decir Vale Vale Ah, tiene antiaéreo y todo, eh Ostras Vale, vamos a ver si podemos cambiar Voy a rendirme Por fin y una Quiero cambiar de arma A ver Quiero cambiar de arma A ver Vale Vale, esto tiene desplegar Vamos a desplegarnos aquí Es que se... Tiene un... A ver Vale, estoy haciendo una cosa Es que otro se movía un huevo, tío Vale, si apuntas Vas súper despacio No está mal El tema del tiro Tiene bastante movimiento Uff, qué mal, tío A ver A ver, chicos ¿Tenemos a alguien que me puede ayudar? Sí, no, sí, no Dame Buenas Posición Vale Buenas Bane ¿Eh? Que perro tío Qué perro, tío ¿Ostras? Te nota, ¿eh? Que soy nuevo, eh Quien deterrent Guazo, arma van a tirar de todo ahí. Rápido. A ver, ¿tenemos que defender o atacar, chicos? No lo tengo claro, ¿eh? El 4. No, esto es para el aire, yo creo, ¿eh? A ver, quiero ver. No, 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 viene. Llevo para... Hostia, qué castaño me ha dado, huele. Bueno, da igual, quiero probar. Quiero probar cómo va todo esto, tío. A ver, nos la han quitado esto ya. Vale, venga, salimos aquí. ¿Me dejas salir? ¿No me dejas? ¿Va por tiempo? Como... Sí, vale. Va por tiempo. Vale, vamos a probar... Defende los objetivos. No lo sé, no. Dejame, me mata. Este coño está, jode, no lo veo, tío. Cagúlale, Xe, nene. Venga, déjame salir Madre mía, lo que hay por aquí, tío Madre mía Oye, se ve muy bien, eh Me gusta, me gusta como se ve, eh El helicóptero está por aquí dándose vueltas A ver si puedo darle por culo Pero por qué no le puedo dar, tío Aquí no me lo puedes utilizar Hostiazo, se ha ido de boca el helicóptero El problema de esto es que ahora Si vas con Que no le he matado Hostia, se ha ido de boca el helicóptero Vamos a ir poco a poco, sin prisas Vale, y esto como le joden No se puede joder Hostias Tío por detrás Quería probar a darle caña a esto Pero vamos Se puede cambiar A ver si yo quiero cambiarme esta arma Vale, lo podemos cambiar Lanza javelin Lanzador, vale Vamos a probarlo Vamos a probar a petar Vehículos A ver Se nota Joder que francazo me ha pegado Y porque yo no veo los francos Tío No lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo No le doy, tío Aquí tengo uno aquí arriba Vale, muerto Entramos por aquí Me ha parecido ver a alguien ahí Me ha parecido Vale, muerto Están por aquí todos, eh No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Vale, muertos todos Vamos a hacer estos paquetes Vámonos Lo cogemos automáticamente Por lo que veo, genial Vale, el tema hay que saber Si realmente Cuidado Vale, otro ¿Cómo se marca aquí la peña, tío? A ver, es un poquito Lento, ¿vale? Estoy sin balas ya, ¿eh? Vale, vámonos Para adelante Bueno, bueno Pues nada, oye, tiene buena pinta Es poco lento para mi gusto A la hora de moverse Me voy a morir Me cago en la leche, tío El puto que no me va a morir Aquí no hay nadie No creo que me levante nadie Está muy bien optimizado Realmente Vamos a meternos en un tanque A ver si podemos meternos en un tanque Y así vemos un bombo Ah, no hago nada ¿Qué se supone que hago? Yo he subido No tengo ni idea, tío No lo hago Va a tener un culo Lo saben, ¿no? Hay que follarse a ese tanque A toda costa Vale, lo siento amigo Pero no es lo que había Hay mucho franco De lateral La lateral, ¿eh? Oye, a mí me está gustando el juego Muy táctico Muy Movimiento Bastante Vamos a probar otro Lanza Pepos Lanzador Lanza Javelin Vamos a probar el Javelin A ver qué tal va Con el tema de los De los De tankers No, esa actual es la G La G No, esa actual es la G Están campeando, tío Ah, mierda Están campeando Vamos al lío Madre mía, tío Vale, ahí hay un tanker Quiero probar Ay, va, te atrecoño Ay, no le he matado Leche A ver Javelin No le veo, tío Va a probarlo No, no, no No vengas aquí Por lo que más quitar Ahora, ahora, ahora Ahora Muy bien, muy bien No pasa nada, hija Vale, otro Vale, otro A ver, tanques A ver, tanques Vale, me veo sin munición, tío Necesito munición Quita munición aquí, tío Necesito munición On Necesito munición On Caja de munición Venga, vámonos Vale, muerto No, no Sector, bravo Is now in enemy hands Me da Me da, me da Cuidado, cuidado ¿Qué me da? No lo veo, tío ¿Qué me da, tío? Buah, chaval Ah, que tenía un tío aquí al lado Joder, no lo he visto Vaya, no pasa nada Vamos perdiendo todo Pero es lo que hay ¿Cuánto tiempo necesito para salir? Ah, vale Cargando Listo Vale Qué guapo Vale, a ver La X no tengo ni idea Qué coño es Ah, esto es para ver a la gente Vale Eh, no, ¿dónde voy? No, no, ¿dónde vas? Hay que ir para adentro, no, tío No entiendo A ver Oye, está guapo, eh El juego me gusta, me gusta Bastante entretenido La verdad Joder, qué tío Uy, pa, colega Ya, ya lo sé Que tío Pero Es lo que hay La rage Pau que c'est ramené Bizarrement T'as y J'enlevé Je te fais Té chanilé La Ascension Bah, talheure On l'a rushé C'était magnifique On était jeté avec un mec Y'a une autre squad Qu'est-ce que coño On m'a maté Et lui, nous, on arrêtait pas de se healer Ce sony, on s'y compé direct C'était magnifique Que cojole m'a maté, tío Dans défense Oh Ouh Ouh Que buena esa Somos Tienes Ah, une dernière dan, d'accord Venga Venga Vamos, arriba Gracias Muy bien Vamos a aprovechar el humo Y nos metemos No Que bueno, tío La gente ya está con el Franco a tope Va, no va mal No va mal Es que están yendo por un lateral Y es lo malo Que ahí no tenemos mucho movimiento Están aquí dentro Uy, lo he dicho Voy a decir, están aquí dentro ya Están aquí dentro ya, colega No, 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 no La leche Venga, tira Para dentro el coño Ahí, sí, está con un buen Necesitamos ayuda Ven, C C1, C1 Vamos, vamos, vamos C1, C1 Go, go, go No, 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 no Voy a hacer un rumbo, ¿no? Ah, el problema de aquí es que no nos podemos casi asomar, tío Y si zan ahí los francos Vale, vale A ver, me meto aquí y salgo A ver, ya sube Vale, no podemos hacer nada ahí nosotros O sea, esa parte la tienen ellos cogida Vale, pues nos queda entrar Hay que salir de aquí, pero es que no sé cómo se sale aquí Voy a poner la contra No puedo tomar mi main, por tanto tomar el perso con el de la búsqueda Porque si no se sale de la mierda Vale, vale Ah, mierda, yo tengo que salir ¿Vale? 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 Ah, ils sont trop nuls avec moi, mec J'arriverai pas Venga, para dentro, para dentro, para dentro La 5, yo pongo el perso ofensivo Là la partie, el vierge en la partie, el es foutu Ya nos han abierto una parte más del campamento Tengo que testé mi AK, pero yo no lo he testé Este no para de hablar Hostia puta ¿Qué hacéis aquí, colega? Vaya... Castaña no se va a agarrar Venga, hay perso Hay que confiar, hay que confiar Hay que poner ese, el cachi, el cachi min este, tío Rápido, rápido Que no lo quita Venga Puede, 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 puede Ahí, on va al perd y 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